Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, confinamiento, poder y control social. Segundo, China e Irán, juntos contra los Estados Unidos. Tercero, el RAP. ¿Qué arte estamos reproduciendo? Veamos. Los confinamientos por comuna, localidad o perímetros específicos en diversas ciudades del país y la decisión de la Administración Central de prolongar una vez más las medidas restrictivas de movilidad para los sectores específicos de la sociedad, obligan a pensar si la dinámica de apertura temporal, cierres focalizados y de nueva apertura temporal será la constante que caracterizará la vida de nuestra sociedad de aquí y hasta tanto no aparezca una cura para el COVID-19. Vale la pena llamar la atención sobre esta política de control social, tan útil al poder realmente existente en tanto recluye en su aislamiento y división de la sociedad, rompiendo su tejido, dilatando las voces de protesta contra la injusticia y poniendo en marcha una estrategia de disciplinamiento, a partir de darle rienda suelta a un mensaje de temor y miedo que llegue incluso hasta lograr el máximo no soñado ni siquiera por el gran hermano. Interiorizar el policía, hasta el punto que ahora el ciudadano común y corriente está convertido en el agente de control y denuncia de quien no se suma pasivamente a estas medidas de salud públicas imperantes. Una política de control social que, en el campo internacional, China ya había desplegado desde años atrás, pero que multiplicó durante este año. Recibidas con satisfacción y alboroso por las llamadas democracias occidentales, que ahora dan el traste con derechos básicos como libertad, movilidad, protesta, reunión, entre otros. Una realidad compleja, sobre la cual las fuerzas del cambio no parecen diferenciarse de las tradicionales, dejando un inmenso interrogante por resolver sobre tópicos como poder, participación ciudadana, control social, salud y prevención. Una pregunta para pasar al informe que nos trae Sebastián Navarrete es ¿Pueden los gobiernos atribuirse todo el poder de decisión, así sea en momentos de crisis como la actual, dejando a un lado la participación comunitaria? Veamos. Así es, Paola. La decisión tomada en días recientes por gobiernos municipales de confinar población por localidades, comunas o determinados perímetros en sus ciudades de manera rotativa, como mecanismo para evitar el colapso del frágil sistema sanitario con que contamos. Así como la decisión del Gobierno Nacional de prolongar la llamada cuarentena, obliga a pensar si el recurso de este tipo de confinamientos será la constante de aquí hacia adelante, hasta cuando, supuestamente, la humanidad cuente con una vacuna para neutralizar el virus. Como puede concluirlo cualquiera, el virus no será controlado ni derrotado, permanecerá entre nosotros como una constante. Las sociedades lo controlarán con encierros y rompiendo su necesario relacionamiento, y una vez flexibilizada la medida, pasadas unas semanas, la creciente de infectados llevará a un nuevo enclaustramiento. En uno y en otro caso, el apriete y afloje fungirá como salvamento del buen nombre de los gobernantes, disque preocupados por la vida de sus gobernados. En el caso particular del cerco poblacional, en contra de la voluntad de millones que ven con angustia como su economía y la de su hogar llega menos que cero. Urgidos de rebusque ante la ausencia de una política económica que redistribuye en justicia lo que es de todos y de todas. Contenidos con el despliegue de policía militar, barricadas y todo tipo de control y amenazas, como se ve por estos días en Bogotá. Es decir, militarizando la vida cotidiana, así como el tratamiento de un problema de salud y de economía social que no deberían ser abordados de tal manera. Este círculo, cierre-apertura-cierre, parece ajustarse a un modelo de gobierno y poder altamente rentable. Gobernar por decreto, anular toda posición tras impedimentos de salud pública. Primero la vida, dicen como propaganda que rinde dividendos, pero también como ejercicio de control social, de sometimiento psicológico al delegar amplias capas sociales, sobre todo los sectores pudientes, clase media-alta y la intelectualidad, la administración de sus vías en sus gobernantes. Todo un contrasentido, sobre todo para la intelectualidad que en el caso colombiano no deja de cuestionar al gobierno nacional de turno. Es un experimento no premeditado, pero que con el paso de las semanas parece cada vez más real. En un primer momento, lo evidente fue la ampliación del control social via nuevas tecnologías, un proceso que venía en creciente, sobre todo en países asiáticos, pero también con amplio despliegue en Estados Unidos, en acción sobre el conjunto de la humanidad, como ya lo habían denunciado Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning. La potencia de unas tecnologías usadas por el poder para ahondar su control y dominio sobre amplios grupos sociales desató temor y preocupación alrededor del mundo al presenciar este que la libertad individual queda como cosa del pasado. Pero, en un segundo momento, el efecto de la política de miedo y control desplegada desde los gobiernos, amparada en la protección de la vida, como ya lo dijimos, logró lo impensable hasta ahora. La propia gente transformada en agente de control y denuncia, señalando al disque infractor, encerrándose sin chistar, renunciando a diversidad de derechos hasta ahora incuestionables. Y no solo eso, pidiendo más encierro, más control, exigiendo policía para que disque impongan disciplina y sanciones, para que hagan cumplir las medidas de confinamiento. Un logro hasta ahora ni pensado ni pretendido de manera abierta por ningún gobierno, interiorizar el policía, el máximo logro del Gran Hermano. Como lo vimos, pandemia, control social, manipulación, autoritarismo, una experiencia de gobierno que indica con claridad el régimen político a que aspiran los poderes realmente existentes. Ante este devenir, ¿permanecerán en contemplación las fuerzas alternativas? ¿Llegará en los próximos meses el confinamiento a su desaparición total? ¿Quedará a un lado la policía de miedo y terror que infunden desde el establecimiento para amedrentar a la sociedad y llevarla a permanecer en sus casas? Existen dudas de que así sea, aunque unos y otros informan con cierta regularidad que la vacuna en que trabajan saldrá al mercado en los próximos meses del año 2021. Nada ni nadie puede asegurarlo con certeza. Sigan ustedes en estudio. Gracias Sebastián. Vivimos, como dice un filósofo italiano, en una gran cárcel con rejas y barrotes. Y como aquí dijimos, ahora controlados por nosotros mismos. ¿Llevará el miedo y el terror ante la posible muerte a que renunciemos al legado de derechos humanos conquistado tras varios siglos por generaciones de luchadores y luchadoras sociales? El debate está a la orden del día. Envíenos sus opiniones para que la pasividad no sea quien triunfe y con ella el modelo social que ahora está marcando sus preocupantes contornos. Los Estados Unidos no cesan en su pretensión de encerrar a China sobre su propio territorio. Tampoco desisten en su bloqueo de más de tres décadas contra Irán. Aunque distintos en sus regímenes políticos, China e Irán tienen el mismo enemigo y para confrontarlo han acordado un proceder común. Sobre el mismo nos informa Raúl Sivechi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la geografía donde estén. Hoy quisiera hablarles de lo más importante que ha habido en los últimos días en el escenario internacional que es este acuerdo que han firmado China e Irán. Desde hace cuatro años, desde 2016, a raíz de una visita del presidente chino Xi Jinping, China e Irán tienen una alianza importante. Pero ahora la han profundizado en el terreno de la economía y de la seguridad. Y de eso quería hablar un poco, de qué motivos y qué trascendencias puede tener esta alianza. En primer lugar, es una alianza económica. En un momento en el cual la administración de Trump ha acercado a Irán y le está impidiendo exportar petróleo, que es su principal recurso. Y China, a su vez, está siendo atacada por Estados Unidos, cercada por la zona del Océano Pacífico, en ese arco que va desde Japón hasta la India, hasta el Océano Índico. Y entonces China tiene una alianza con Rusia, en base al gas, a un enorme gasoducto que se llama Fuerza de Siberia. Y ese gasoducto le garantiza a China que en ningún momento va a quedar sin recursos de gas. Y a su vez ahora profundiza esta alianza con Irán. Hay que decir que Irán y China son dos de los países más atacados en este momento por la administración de Trump. En ese sentido, China propone a Irán un amplio plan de inversiones de miles de millones de dólares para modernizar la industria petrolera, que está quedando vetusta, como la de Venezuela, por las sanciones. Y también le propone un plan de modernización de infraestructuras, de ferrocarriles, de carreteras, de puertos, etc. Y por otro lado, un acuerdo militar que implica una alianza más profunda en ese terreno y que lleva a una colaboración entre China, que es una potencia económica y militar, e Irán, que tiene también un creciente desarrollo en el terreno militar. Este es un poco el escenario en el cual se produce la profundización de esta alianza. Pero hay otro elemento que me parece importante destacar. Ustedes podrán ver en este mapa, en el cual aparece todo lo que es el continente Eurasia, y la ruta de la seda, que es la vieja ruta de la seda del periodo de Marco Polo, que unía China y Europa, es revitalizada por China con tres grandes caminos. Uno es el camino fluvial, que sale de China, atraviesa el Océano Índico, el Mar Rojo, el Canal de Suez, y llega a Europa. Son 50 días para un barco de contenedores, 35 en el mejor de los casos para llegar allí. Luego ustedes verán por el norte una vía férrea, un tren de alta velocidad, que en 15 días, o sea menos de la mitad del tiempo, recorre el camino desde la zona industrial china, en la costa, hasta los puertos, hasta Duisburg, hasta Alemania. Y finalmente una nueva carretera que atraviesa Kazajstán, que va de la zona industrial china, la misma zona, hasta San Petersbur, en solo 10 días. Vean que el transporte terrestre va con mucha mayor velocidad que el transporte fluvial, y además atraviesa países donde Estados Unidos y sus aliados no tienen injerencia, como Rusia, como Kazajstán y otros países de la región. Pero Irán pasa a ser una pieza importante en la Ruta de la Seda. En Irán se construyen trenes de alta velocidad, del sur al norte, a la frontera con Pakistán, y en esa zona está muy cerca, muy cerca, a dos mil y pico de kilómetros, de Xinjiang, que es la zona de China por donde sale la Ruta de la Seda. Quiero decir que incorporar a una potencia emergente como Irán a la Ruta de la Seda es para China un paso adelante enorme. China en este momento, para asegurar la Ruta de la Seda, tiene, como les dije, una alianza importante con Rusia, una alianza importante con Kazajstán, que es este enorme país, tres veces Colombia en superficie, un país lleno, pletórico de hidrocarburos, que les permite asegurar un camino hacia Europa. Si todo marcha como uno cree, la consolidación de la alianza China-Europa está destinada a modificar la geopolítica del mundo. Y esto es lo que quería traerles. Y para terminar, citar un libro de Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de los gobiernos de Estados Unidos, uno de los más importantes intelectuales del sistema, que plantea en un libro que se llama El tablero de ajedrez, que Eurasia es el corazón de la dominación del mundo. Claro, yo desde aquí, estoy en Montevideo, Uruguay, ustedes desde abajo en Colombia, pensar en un mundo centrado en Eurasia es como otro mundo. Normalmente uno ve el mundo desde América Latina, puede imaginar el mundo desde México, desde Estados Unidos, desde Europa, porque somos hijos del eurocentrismo, y podemos imaginarnos eso. Pero, ¿cómo sería un mundo centrado en Eurasia? En esa zona que va de China hacia Europa, hacia la India, hacia Rusia, bueno, es muy difícil, ¿verdad? Y ese es el desafío que quería traerles, que con estos mapas podamos imaginar un mundo no centrado en nosotros, en Occidente, sino centrado en esa parte del mundo, que un señor como Brzezinski, asesor, un geopolítico muy importante, define como la zona del mundo donde se va a fraguar la próxima hegemonía. Entonces, en este momento, toda esa construcción de infraestructuras que salen de China, que van por Pakistán, por Afganistán, por Kazajstán, todos los países que terminan en Tan, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tajikistán, ex repúblicas soviéticas, países, muchos de ellos de mayorías musulmanas, o de otras etnias no las mayoritarias en China ni en Rusia. Entonces, estamos ante un desafío de comprensión de ese mundo tan diverso y tan distinto que tenemos. Los dejo con los mapas, los dejo con estos videos, para que puedan tratarse de hacer una idea de qué está pasando en esa parte del mundo, antes de que en la próxima semana volvamos a este, nuestro mundo occidental. Muchas gracias. La geopolítica global es dinámica, más en tiempos de descenso del viejo imperio y de ascenso de quien despunta como su seguro sucesor. El dominio global para las próximas décadas apunta hacia Asia y mientras así cambia la economía, el comercio y el poder global, seguramente los Estados Unidos irán apretando más en su patio trasero, con gobernantes sumisos y sin proyecto de país. ¿A qué nos convoca esta realidad? La respuesta es explícita y el reto es para todos los movimientos sociales que soñamos con una nueva sociedad no sujeta a ningún imperio. Estos movimientos y actores sociales también encuentran en el arte voces creativas y de acción, de lo que deja testimonio Joaquín Méndez, más conocido como Casomiso, su nombre artístico en el mundo del rap. Veamos su mensaje. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi tag artístico es Casomiso. Soy un artista de la localidad de San Cristóbal que hace un rap político popular, como contando las circunstancias que nos atraviesan en el territorio, en la clase, en muchas cosas. Mi aporte un poco es dar mi punto de vista desde cómo estamos llamados la juventud en estas coyunturas tan densas, apropiarnos un poco del arte y también contar un poco como lo que yo pienso de la posición que debemos tener. Sí que es importante que estamos en un contexto bastante denso, digamos que todo lo que está pasando ahorita por el tema de la cuarentena, de este virus, pues seguramente va a hacer que cambien un montón las dinámicas económicas, sociales, más para las personas de las clases populares, como nosotros que vivimos en los barrios periféricos. O sea, eso va a ser radical en los giros que dé el mundo, en los giros que dé la economía, lo social y lo político. Y vamos a permitir que las condiciones de clase se radicalicen porque seguramente esto va a abrir un escenario para que nos claven unas reformas laborales, reformas de la salud, nos claven un montón de reformas. Y la posición de nosotros como jóvenes y más como jóvenes artistas es cómo nos vamos a parar ante ello. Vamos a permitir que esas condiciones se radicalicen o por otro lado vamos a empezar a cuestionarnos también la forma de organizarnos de manera social y política y cómo empezamos a organizarnos de nuevo en estos temas del distanciamiento social, de que no puedes estar cerca de las personas, de que solo puedes estar en tu casa, de que solo puedes salir si es para trabajar, pero no puedes salir para tener reuniones sociales. También muy bien la coyuntura de que el mundo venía en un auge de que la gente se estaba organizando. ¿Cuál es el llamado al artista? Artistas como yo, que seguramente estamos emergiendo de la gente que nos está escuchando y pues que uno hace un poco de hegemonía y un poco de contrapoder a las industrias musicales en lo poco que podemos hacer. El llamado es claro y es conciso a empezar a mirarnos para ver qué arte estamos reproduciendo, porque finalmente lo que reproduzcamos en nuestro arte y en lo que decimos es la reproducción de las lógicas donde vivimos. El trapo rojo que Oscar ha colgado en su puerta se ha convertido en un símbolo en el séptimo país más desigual del mundo. Entonces el llamado es ese. El llamado es como empodrémonos de nuestras condiciones, hagamos el análisis, entendámosla desde lo que nos permita también nuestro contexto entenderlas y ahí empecemos a hacer arte para transformar, sea desde el rap, sea desde la poesía, sea desde el graffiti. Seguro que si muchos artistas empezamos a sumar de esa forma, es posible que el ejercicio de conciencia social se desarrolle mejor. Entonces el llamado a artistas es tenemos que tener una posición política como jóvenes artistas, pero esa posición política también tenemos que saber adecuarla al idioma que cuenta nuestro arte, que puede ser gráfico o puede ser audiovisual o puede ser musical o puede ser con carteles, con pamfletos, de la forma que nos estemos organizando para realizar arte. Entonces también es el llamado es a pensarnos un poco a cómo nos vamos a empoderar luego de esta crisis, pero también a tejer esas redes de solidaridad con nuestros compas, con nuestros compañeros y nuestras compañeras con las que hemos tejido físicamente en otros espacios, poder tejer desde esta virtualidad un poco, aunque sea un proceso de acompañamiento. Pues para que salgamos todos, ¿sí? Porque la idea es que salgamos todos porque pues el contexto es o te matan de hambre o te matan por el COVID o te matan psicológicamente porque todo el tiempo las noticias te están bombardeando cosas, te están diciendo muchas cosas. Entonces, creo que esos son los dos llamados importantes y agradezco muchísimo la invitación para poder dar un poco mi punto de vista desde lo que soy yo como artista popular y desde mi contexto que es un barrio periférico. No perdamos la fuerza de las ayudas que se han venido dando, de las ayudas que se venían organizando porque hay muchas partes que están generando ayudas porque hay muchos sitios, la mayoría de sitios donde el Estado no llega. Entonces, en la medida de lo posible, cuando podamos ser solidarios apoyar en ese tipo de campañas, el llamado es a eso. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo gigante. Empoderarse de nuestras condiciones y hacer arte para transformar fue una de las reflexiones que nos compartió Casomiso. Su llamado también se extendió a mantener la solidaridad y las redes colaborativas creadas en medio de la pandemia en lugares periféricos de Bogotá y demás ciudades del país, donde el Estado no llega sino para reprimir. Queda claro que la coyuntura nacional e internacional despliega cada día signos más preocupantes sobre el futuro de la humanidad. Signos que invitan a que dejemos a un lado la comodidad de nuestra vida cotidiana y actuemos por impedir que los autoritarismos de cualquier signo ganen espacio en nuestra sociedad. La vida vale la pena siempre que luchemos por ella, no solo por la de cada uno de nosotros, mujer u hombre, sino la de la humanidad completa, la cual algún día deberá convivir en paz, libertad, justicia, equilibrio con la naturaleza, manejo gozoso y creativo del tiempo, economía al servicio de la felicidad humana y sin las locas e inaceptables desigualdades que hoy reinan por doquier. En esa brega, la información tiene un papel por jugar y como parte de ella, la vacuna es el antídoto que les traemos contra la desinformación. Gracias por su sintonía y sus opiniones.